Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí Conmigo encienda, lejos de ti, es un infierno, tu grupo extra Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tu decidiste no volver, aquella noche yo morí Cómo te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele, vivir sin ti Mami, botita, ni saltar, tu grupo extra Música 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 Que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar, tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño que aún vive en mí, no puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, me he dado cuenta que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario porque tú no estás conmigo Es tan difícil, querer darte un abrazo y no tenerte Yo diera lo que yo no tengo por volver a verte Y quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Gracias.